primazos good morning estamos hasta los últimos por dios que mis manos ya van congeladas de te lo juro llevo la playera llevo la camisa llevo una sudadera llevo el chaleco llevo mi chamarra llevo la bufanda llevo todo que estamos con toda la actitud del mundo papá como debe de ser como chui mauricio felices y contentos a lo más mi niña ahora sí quiero que se caliente el celular ahora sí lo quiero papá si no me lo quieren creer no me lo crean pero la otra mano va metido en medio de donde está calientito guau se descompuso mamalón paso una chulada una chulada mi niño ay cuandoухa vuelve que realicisi... hay más ruedas vamos con ruedas no más, díjate dónde llevas las manos ruedas? aquí davad acá Noma, olha dónde llevas mis manos�... ya, y donde ves no más a ruedas ya no más qué alegría cuando me dijeron vamos a grabar al amigo ruedas haces un perro frío para que me crea mi niño donde lleva sus manos este sí es un paseo mi niño pudo pica 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 bien este voto la pelea aquí va a estar lo más malo frío ay dios dios ya lo vieron esa es la actitud primas me gusta de que le da con toño se sonríe le sonría la vida al deporte le sonrían los problemas le sonría a todo el que lo critique él nomás se ríe esto es como el sonrisa pero esto es una sonrisa colombiana mi niño mira nada más lo que les he dicho papá ya lo vieron bueno ya no creen que no va a chupar eso es un loquillo hoy va a ser el mano a mano el mano a mano el pollo álvarez jorjito ramírez eh quien no es miguelito rollo todos contra rodas eh vas a ver viní ya nomás va a estar rebasando ya nomás los de adelante corre mucho y los de atrás se quedarán tras 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 a hui 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 Yo digo que, míralo, 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 ahí vete atrás, vete atrás, nada más para que vayan viendo la actitud, papá, mira nada más. Gracias. 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 con toda la actitud a nuestra amiga jessica lizalde desde mazaclan sinaloa para todos ustedes papá ahí tenemos al primo chito 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 puro mazaclan papá buenos días díganle díganle buenos días y como te está recibiendo la mañana en chico en chico en chico en chico en chico en guau a no más papá buenos días buenos días primero por algo busquen a turismo porque se le da tiempo a saludar a saber la paralímpica la de una pierna mira mira primazos luis herrera mira esta muchacha no mami esto quiero que le tomen una foto captura porque aquí aquí es donde mira con todo el respeto que te mereces mira nada más con una sola pierna ella es paralímpica ella es de oaxaca ella es de oaxaca va del otro lado ojalá hubiera chance que se pasara de este lado pero mira por dios primazos es algo histórico es algo fuera no 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 la neta primazos la muchachita con una sola pierna papá ella es de oaxaca paralímpica y se la raja primazos me cae de madre nosotros tenemos dos brazos tenemos dos piernas estamos completos bendito sea dios y a veces nos sentimos con todo respeto inútiles inservibles pero mira ella a primazo mira nada más es algo histórico mi niño es algo histórico lo que ustedes están mirando papá verdad de dios le voy a dar un poquito el zoom a ver si se ve ahí está mira no más mira nada más primazos denle gracias a dios que nosotros estamos completo denle gracias a dios que estamos bien de salud denle gracias a dios que tenemos un trabajo denle gracias a dios que tenemos algo en la vida mi niño y mira ella mira nada más papá que le impide en esta vida nada chingado nada le impide en esta vida lo único que quiere en esta vida es disfrutarla vivirla compartir lo que ella puede hacer papá es algo increíble es algo fuera de historia pero mira nada imposible mi niño ya lo vieron papá eso es todo apláudale que dios le bendiga que dios le dé fuerzas que dios le dé todo mi niño pero de dios que el ojo derecho ya me salió una lágrima porque es un ejemplo mi niño es un ejemplo a seguir papá sí o no papá bendito sea dios ya le doy gracias a dios que hace 33 años quedé paralítico hace 33 años quedé sin fuerzas en las manos en los pies y mira hoy no estoy al millón y medio no estoy al millón y medio pero que me impide que me impide mi niño nada nada y aquí estamos con toda la actitud del mundo papá de veras dale buenos días dale buenos días agüito mendoza es un gran ejemplo y es y es una dama es una chica es una muchachita es una gran mujer de veras a huiwi un ejemplo de motivación para mucho para muchos y muchas felicidad para nuestra amiga guilda un gran ejemplo guilda a huiwi ayer dio su conferencia de prensa dijo no yo en esta vida no me impide nada no me impide nada lo único que me impide es 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 ánimo guilda ánimo que dios le mande muchas bendiciones gracias benjamín así díganle cuando vea este vídeo y se dé cuenta ella no sabe quién es play turista loco ella no sabe que le estamos dando sus cinco minutos de fama mi niño no lo sabe pero cuando le diga va a decir creo que ha sido el primer el primer el primer viejito el primer viejito que me va grabando y dándome mis cinco minutos de fama una calidad de imagen primas verdad de dios es una mujer decidida comprometida y lo hace por ella misma no sólo para generar inspiración eso es lo mejor ay 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 nada 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 pues ya está ya no más se los juro que hasta el frío se me quitó un poquito no todo vamos a vamos a grabar a jesse a jesse porque todo mundo la quiere ver todo el mundo quiere saber quién es jesse calizalde todo el mundo quiere saber ahí están nuestros amigos del petrolaje 20 kilómetros apenas vida viene con él no le impide nada para seguir adelante a no más mira nada más voy a cerrar un poquito el zoom porque está muy ahí así a su pink así 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 graba y así 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 es estoño es estoño ahora ya la perdimos ayer le afectó un poco la altura le afectó un poco la altura y este se nos puso un poquito mal pero aquí la tenemos pero mira esta muchachita créanme va temblando de brío y aunque va rodando jesse calizalde desde mazaclan sin al loa papá y lo nomás y lo nomás con toda la actitud del mundo no la de creer pero creo que si se mete debe mix méxico gana esta y entonces una mujer hermosa bella chingona un cuerpazo una cinturita con todo el respeto que se merece todo tiene esta muchacha hoy hay que pagar la caseta máquina otra que te diste la cartera ándale papá ándale papá ándale papá nos metemos y medio de los ciclistas ándale papá ancla que tus hijos vuelan ya nos van a cobrar la caseta le ganó la risa le ganó rollo hizo miguelito olívar no lo grabo vamos con vamos con todos los tóxicos tin a hui hui me bajo si pasas no sí no pues ya pasamos yo no más el de la guardia me queda mirando va grabando no es que va grabando lo que pasa que le dijo su esposa a dónde vas voy a rodar me mandas una foto porque luego no más me engañas luego te vas con las cariñosas mira las rodas mira las rodas ya es nomás a las rodas a las roditas Sebastián Rodas Molina aquí va Corjito mira otro mira aquí va Corjito mira aquí 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 está lo más ya lo más corrojito mira jajajaja ajajajajajaja ay Dios mío Dios mío chuloa dama y brén mira Y la Y la todos se van quejando del brío una belleza primazos una chulada mi niño y los votos de brazos pero ya lo vieron que todo se ve como no vamos a ver Gracias. 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 Gracias a todos ustedes que están viendo la transmisión, que siguen con nosotros este paseo de 20 kilómetros. De ahí vamos a echar un break, un cafecito y de ahí, primazo, arrancan los caballitos. Arrancan los mamalones, papá. Pero por lo mientras, aquí tenemos, aquí tenemos estos grandes ciclistas. Arruin, se están dando con Toño, Pepito, Pepito y Flor, bendito internet, no te vayas, también es. A mí cuando nos vaya, verá, nunca lo maldecimos, le decimos, bendito internet, ojalá y no te vayas. Aquí vamos rumbo a las pirámides, vamos rumbo a las pirámides, mi niño. Ahí está el equipo Petrolay, parece que es Miguelito Arroyo, ¿no? ¿No? Sí, ¿verá? ¿Eh? Sí, ¿verá? Pero como ni se ve. Bauriel Sarabia es el que va jalando ahorita. Va a estar buena la agarrona entre rodas, ¿eh? Va a estar bueno Miguelito Olívar. Va a estar bueno con nuestro amigo Jacobo Güellit. Va a estar Pocahontas, primazo. La neta del planeta. Impresionante. Emocionante. Como debe de ser, papá. Y aquí los tenemos, estos grandes, estos grandes caballones. Con toda la actitud del mundo, pero... Ese sí le queda, la de tamales, de moles de rajas. Tamales, de moles de rajas. Guilda, Guilda, nunca se raja, papá. Pero nunca se raja. Aquí van a venir, aquí van a venir. Aquí los van a recibir. Párate ya, fíjate, ¿cómo los reciben? Ya lo más, ¿cómo los van a recibir? Aquí. Mira, mira cómo los reciben, mira. Mira cómo los reciben. El dios Lalo, el dios Totonaca. El dios de Shandostok. Saludos. Ahí está, mira. Mira lo más, ya lo más, ¿cómo los reciben? Bravo, bravo, papá, ya lo más. Como debe de ser, mi niño. Con toda la actitud, papá. Amamos a los ciclistas. Jorgito, ¿no tienes frío? Sí, ¿qué pasa en el culero que vamos a sacrificar? Es que aquí es el dios Lalo, el dios del pulque. Sí, ¿verdad? Sí. Con toda la actitud, ¿verdad? Sí. ¡Aso, mi niño! Gusto saludarlos a todos. Sí. Saludos a toda la actitud de Playtory. Con toda la actitud, ¿verdad? Y mira lo más, ¿cómo tiene temblado de frío? Pero checa en las manos, mira. Es parte de, ¿verdad? Es parte del show. Sí. ¿Cómo te sientes ahorita ya? Dice que 15 minutos descansamos y de ahí buga. Buga. Bien, creo que bien. ¿Van a dar show hoy? Sí. Sí, eso es todo. Como siempre. ¿Quieres mandar a saludar a tu papá, a tu carnal? Sí, saludos a toda mi familia que hoy me va a estar viendo. Mi papá que siempre está bien al perrito de mí. Sí, ¿verdad? Sí, vamos a escuchar. Ya está, mi niño. Mándale un saludo a tu novia, ya te está reclamando, ¿eh? Ajá. Saludos, amor. Eso está. Ya está, mi niño. O sea, aquí estamos. Vamos a ver cómo te recibe. Sí, eso está. A ver si la próxima ya te casas. Ya lo vas, ya lo vas. Es un pequeño receso ahorita, de unos 15 minutos. Dale, primazo. Eso está. Para bailar la mamá, para bailar la mamá. Hijo de Dios. Pues entonces. Pues aquí estamos. ¿Cómo te dice el brío? ¿Cómo te recibe? No, te sacaste un poquito. A ver, a ver, a ver. Ya venía congelada atrás. ¿Verdad que sí? Sí. Pero ya 15 minutos y ahí viene lo bueno, ¿eh? Sí, ya está más rico acá. Con toda la actitud. Vale. Ojalá y no te enfermes porque sí está frío. La neta, nosotros que venimos en la motoskía. ¡Ah! Se siente. Pero con toda la actitud del mundo. ¿Quieres mandar un saludo? Saludos a toda Emma Zatlán. A todos los reyes del estoro. Eso es todo. Saludos, hermano. Ahí está. Vámonos. Tierra, pariente. Aquí, hijo. No, pues, yo sí me quito, pero ellos quién sabe. ¿Quieres mandar un saludo, mi niño? Te quería saludar a ti, pero no te veía desde el Ultra de Zacatecas. ¡Wow! No, pues, ya está. Aquí estamos, con toda la actitud del mundo. Gracias. Ya está, mi niño. ¿Con quién tengo el gusto? Armando Pérez, de Tulancingo. Armando Pérez, de Tulancingo, México, ¿verdad? ¿A quién? A hui hui. Así es que todos estamos congelados. Lo bueno fue para todos. Bueno, los ciclistas y motociclistas, los que vienen en carro, vienen de ajefe. ¡No hablas! Señor. Con toda la actitud. ¿Tiene frío? Sí, lo acabo, chicas. No hace frío. Pero está bueno el frío. ¿Verdad? En Wisco no hace tanto. Sí. Sí. Pero hace más acá. Oye, yo creo que el haría, ¿no? Oye, que sí. Porque sí. Manda caliente, ¿por qué? Vamos a ver. Tantas pangas. Manda un saludo. Saludos para todos allá en los patrocinadores, en mi casa. Y, pues, a Dani, a Balú, que nos... Y, bueno, a todos los que nos ayudaron para venir aquí a la carrera. Entonces, salvo para Dani, para Zamba, para Sned, para Eliud, para Super Miquedito, y, pues, a todos los que nos apoyan. Entonces, un saludo para ellos. Ya está, mi niño. Primazo, manda saludos, mi niño. Yo sé que tienes harto frío, pero tienes que mandar saludos. Primazo, buenos días. Igual, a todos los patrocinadores del equipo de Camplián, a Benet, a Balú, a Dani, a los que nos apoyaron para venir acá a esta carrera, porque sí, es muy costoso también estar acá. Es de caché. Pues, estamos acá con toda la actitud. Harto frío. Pero estamos acá. Pues, manda saludar, lo está viendo mi amigo Dani Pérez Castro. Ya está, primazo, con toda la actitud del mundo. A lo más, Miguelito, ay, Dios mío. Pero ese es el que está más controlado. Primazo. Ah, sí, verdad. Mandan saludos, mi niño. Hola, ¿qué tal? Este, pues, un saludo a todos, este, igualmente los patrocinadores que nos están viendo. Pues, ahorita aquí estamos aguantando un poco el frío. Y, pues, un saludo igual a mi mamá, a mis hermanos, a mis amigos. Igual a todos los de acá de Tuscoco. Este, a Zamba, a Daniel, a Raimundo Trejo, este, a Pablo González, a Toñito, que siempre ellos están atendiendo a nosotros. Ya está, primazo. Ahí estamos. Sí, sí lo dijo bien, Raras. Tú eres de por aquí, por eso, ni tienes frío. Sí, va. Sí. ¡Primazo! ¡Primazo! Todos los días por la mañana. Buenos días, primazo. A ver, manda un saludo, primazo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo a toda la afición. Y, pues, ahí agradecidos con los patrocinadores, equipo de café, pues, hoy hay un día con frío y, pues, primero de Dios, que nos vaya bien, echarle ganas, como siempre, dar un espectáculo y dar un buen resultado. Eso es todo. Gracias, primazo. Gracias. Y hay que disfrutar el frío, como debe de ser. Esto es Play Tour is Loco, desde las pirámides. Y ahorita nosotros re, re, regresamos.